Vamos a hablar de las enfermedades más comunes de los chihuahuas cuando son adultos. De otro vídeo. Bueno amigos, pues hoy estamos de nuevo aquí con nuestra compañera Patricia, que es nuestra experta de chihuahuas, para hablaros de las enfermedades más típicas, enfermedades y problemas más comunes que encontramos en los chihuahuas, pero en los adultos. Ya tenemos otro vídeo grabado en el que os hablábamos de las enfermedades más comunes de los chihuahuas cuando son pequeñitos, que son diferentes a las que encontramos en adulto. Entonces Patricia, la primera pregunta, ¿cuáles son las enfermedades típicas del chihuahua cuando ya es... Bueno, vamos a considerar adulto, vamos a poner un ejemplo a Kenia, que ya tiene un año de vida. ¿Qué podemos encontrar en ella? Pues podemos encontrarnos varias enfermedades que son muy típicas, aparte de las que puede tener cualquier otro perro, los chihuahuas tienen especial predisposición a tener ciertos problemas. El primero del que vamos a hablar es el problema de los ojos. Como veréis, muchos de ellos tienen los ojos muy grandes, incluso un poquito saltones, y esto nos puede dar problemas, nos puede dar conjuntivitis, nos puede dar úlceras corneales... Se chocan mucho, ¿verdad? Cuando se chocan, ¿a qué nieve pasa? Que lo primero con lo que para es con el ojo. Es con el ojo. Entonces, ante cualquier lagrimeo, o que el perrito guiñe el ojo, o que se intente tocar, pues hay que acudir al veterinario. Después, es muy frecuente también que tengan lo que llamamos colapso de tráquea, que es que la tráquea es más estrechita de lo normal. Y algunos perritos pueden empezar con tos, dificultad para respirar, sobre todo cuando se ponen muy nerviosos. Cuando llegamos a casa y empiezan a recibirnos, parece que se ahogan. O sea, los duños que ven que se ahoga el perrito, ¿no? Ven que no puede respirar, que se ahoga y que hace un ruido así. ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo sabemos que lo tiene? Pues, básicamente, lo que hacemos es una buena exploración y radiografías, para ver el diámetro de la tráquea y ver si tiene este problema. Fenomenal. ¿Con qué seguimos? Después, seguimos con los problemas ya ortopédicos. Ellos son unos perritos que llamamos longilíneos, es decir, tienen el cuerpo muy largo, y esto significa que pueden tener muchos problemas de espalda, lo que llamamos hernias de disco o pinzamientos. Y lo que podemos encontrar es dolor al mover el cuello, cojeras, dificultad para subir o bajar las escaleras, por ejemplo. Cualquiera de estos signos nos tiene que alertar. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Pues, en ese caso, tendríamos que hacer radiografías y, si hay una sospecha clara, pues haríamos un escáner o una prueba de contraste. Vale. Perfecto. ¿Y qué más? Y, por último, otra particularidad de ellos es que son muy frecuentes las luxaciones de rótula. Y esto lo veríamos porque el animalito empieza a cojear de alguna pata trasera, sobre todo al hacer ejercicio, y son cojeras normalmente intermitentes. Están un ratito caminando bien y otro empiezan a cojear. Y esto tiene un fácil diagnóstico, lo hacemos mediante radiografías y se soluciona mediante cirugía y luego quedan muy bien. Perfecto. Pues esperamos que hayáis aprendido un montón de los problemas que podría tener vuestro perrito chihuahua y esperamos que os haya servido de mucha ayuda. Nos vemos en otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!